Música 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 Mala hora sañe muete Ahoque a su ropa mil Dele se acero y se cama a mi Al cabo de mucho tiempo Peinaco a najo a poná M es el ane amor Peinaco a najo a poná M es el ane amor Me han apiado Que año usted te haga con mi beca tuve Ay se va a ir a ir a ir a ir Ay se va a ir a ir a ir Momere a ir a ir a ir Ay morena cero que hay Coge tí solo Aca hua su Upe ahora y te pende Se la hay que ser Hay que tener en la bella Juga core core En tu pared y nacer rubita Mi coge tí solo Aca hua su Upe ahora y te pende Se la hay que ser Hay que tener en la bella Juga core core En tu pared y nacer Se la hay que tener en la bella Y te pende en la bella Escuche señores mío Escuche señores mío Escuche le contaré Se pon sojo jugu a caja Se cure jo como moro yo Escuche señores mío Escuche le contaré Se pon sojo jugu a caja Se cure jo como bigote Y te pende en la bella Pase ya cuando turco Batrón de los padrón de los padrón Upe ahora y te pende en la bella Se haído ahora y te pВО Margarito así Como moro chud Verổi Ya no poder Tres 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 Papir ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Eres novia de la flor, eres alma del amor Con la pálidez lunar plateaste tu felicidad Noche azul, las estrellas son joyas de nevales Que al danzar quince años girando al compás Juventud, venia juventud Brinden hoy que se eterna la juventud Eres novia de la flor, eres alma del amor Con la pálidez lunar plateaste tu felicidad Noche azul, las estrellas son joyas de nevales Que al danzar quince años girando al compás Juventud, venia juventud Brinden hoy que se eterna la juventud Brinden hoy que se eterna la juventud Brinden hoy que se eterna la juventud Brinden hoy que no puedo no Música 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 Flor de mi sueño adorado, en verde selva nacida, mil versos de despedida, areja en Dutama y Pajá, dolor profundo arajá, al tiempo de mi partida, imposible mi querida, angüedecido de ya Pajá, Música 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 a pecar, llama de pasión, fuego abrazador que ha de calcinar todo mi tiré, desde que pude posar mi boca sobre tu boca, raras visiones alucinadas mi mente ve, y enamorado como un demente con ansias locas, busco tus labios para morirme besándote.